Cuando realmente quieres lograr un sueño, lo haces. Eric Musombiri es prueba de ello. Después de prepararse y quedar sin oportunidad de participar en atletismo para los Olímpicos de Sidney 2000, decidió tomar una plaza que el Coy otorgaba a los países en desarrollo, como lo era su natal Guinea Ecuatorial. La prueba, natación, 100 metros libres. El problema, no sabía nadar. Contra los obstáculos como la falta de infraestructura en su país. Siempre existen las ganas, la disposición y entrenar en la piscina de un hotel fue prueba de ello. Tan solo 20 metros de longitud tenía aquella piscina. Apenas unos meses después aterrizó en Sidney, con la convicción de hacer realidad lo que había sido un sueño. Se presentó ante una alberca con dimensiones olímpicas por primera vez en su vida. Le impactó tanto que pensaba que solo tenía que nadar de ida, siendo que para acumular los 100 metros tenía que regresar también. Un verdadero océano para él. Salido en falso de los dos rivales. Entonces toda la atención estaba puesta sobre el único individuo en la piscina. Un completo desconocido que un minuto y 52 segundos después estaba en boca de todo. En mi mente fue solo ese, ¡Ey! ¡Gol, goy! ¡Estoy terminado! Y todo, porque todo el mundo estaba mirando. Levantó al público el asiento. Escuchó un sonoro aplauso y dio una lección de vida. Sin duda, se convirtió en un héroe sin medalla. ¡Gol, goy! ¡Gol, go! ¡Gol!